hola nuevamente juan carlos costa desde costa lo vamos a ver rápidamente 24 o 5 blue chips la situación que están en estos momentos cuando de cada un gráfico de 90 minutos que nos sirven tanto de cada corto plazo como medio plazo en primer lugar tenemos los mínimos de estos de estas últimas semanas siguen estando ahí entre 494 80 de manera que mantiene estamos viendo ya síntomas de querer girar al alza barras verdes eso es una condición indispensable para que pueda salir de manera que vamos a ver si estás la buena evidentemente no siempre cumple pero es una condición referencias a no perder para que pueda ser la buena por debajo zona de medias 493 y ya más abajo la zona de 460 de manera que en principio habría que apostar por intentar salir al alto eso para el bbba banco santander estaría tres cuartos de lo mismo viendo que aquí tenemos los mínimos algo más abajo y con medias ahí en la zona de 45 de manera que cualquier recuperación que podamos pensar ya que es la salida buena ya no debería de bajar de esa zona de 45 aproximadamente ya más abajo tenemos esa zona de 395 aproximadamente intermedio aunque son zonas muy próximas todas el gap dejado en 408 409 de manera que vamos a ver si éste puede ser la buena más telefónica bueno yo creo que poco tenemos que decir telefónica aquí ya se dio la vuelta y ahí tenemos el canal yo creo que es muy claro lo tenemos ya puesto se dio la vuelta por aquí en zona de 680 de momento ya se formó alcista y desde entonces barras verdes con medias y formando canales de manera que aquí el problema que tenemos es que parte alta de canal son los altos de hoy 790 795 parte baja 740 serían las referencias a vigilar para ver nuevas subidas tendría que superar este canal por arriba y su vida es importante por encima de 825 es decir una subida hasta ahí viene a ser normal por encima potencial alcista muy claro con subidas importantes y por abajo media son zonas de 750 y 740 por lo cual bueno ya ven que aquí tenemos la paradoja de lo que decimos muchas veces hay que mirar valor por valor porque porque cuando telefónica estaba en 660 670 680 marcando esos mínimos de toda la caída teníamos el ibex 35 en 9 mil 700 ahora resulta que el ibex 35 está en 9 mil 100 600 por debajo y telefónica está 15 por ciento por encima manera que ya ven el índice va por un lado telefónica va por otro bbv por otro nunca suele ni de la par pero si algo se piensa que es potencialmente alcista evidentemente es es compra quien quien por aquel entonces entrasen telefónica y se hubiese salido de ives evidentemente ahora tendría que hacer proceso inverso salir de telefónica y evidentemente entrar en el ibex 35 en la zona actual de 9.100 que es donde estamos vamos a ver el índice ahí lo tenemos como lo llevamos de estos días atrás que no consigue superar esa zona de 9 200 9 250 que viene a ser la clave de manera que bueno ya ven mientras telefónica subió mucho el ibex ha bajado de manera que cada valor por hay que hay que analizarlo en su momento por eso no recomendamos nunca decir es que el dow jones está para abajo y voy a vender ibex porque el dow jones baja no o viceversa no cada uno va a sus bolas libres 35 aquí tenemos la subida yo sigo pensando que el camino es más para arriba tenemos que llegar por encima a 400 y luego ya más arriba en el 700 y tal pero es verdad que la subida fuerte se debería dar por encima de esa zona de 9.200 9.250 mientras no supera esa zona aquí nos manejan 100 200 puntos como quieran como quieren y aquí tenemos un pequeño problema que seguimos teniendo ahí el gap que dejamos estos días atrás en torno a 8.900 con la alcista forma de manera que esperemos que antes de venir abajo intente salir a danza porque si no evidentemente nos tocaría otra vez ceder por último resol que no lo hemos visto de momento recuerden una cosa que decíamos que era de cajón que no de cojón aquí en máximos históricos dice la caixa que se sale de su participación vende el 50 por ciento creo que había venido ya con una opción de venta de tenía y se pone a vender el otro 50 por ciento en mercado diciendo que iba a vender todos los días el 15 por ciento el volumen negociado y sin embargo subía yo alucinaba yo alucinaba que subía ellos vendían todos los días vendiendo aquí nos decían que estaba alcista teóricamente el mercado análisis técnico decía aquí nos dicen que está bajista evidentemente la caixa y aquí no vende en más no sé yo si estarán comprando con una sociedad barco el caso es que bueno yo no voy a recomendar comprar persona a evidentemente a mí no me gusta porque ya nos gustó en 8 9 10 euros pero el que quiera tocarlo aquí con esto por debajo de 14 60 sabe que tiene un gap en torno a 17 y sabe que bueno podría formar como otros tantos valores que podrían estar formando una posible w no sé si lo va a conseguir o no pero bueno ahí tenemos de manera que sin más juan carlos costa desde costar o punto más y 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